Ahora sí señores, de un tiempo para acá y luego del presidente Leonel Fernández encabezar con tanta dignidad y decoro la causa de la defensa de la Constitución de la República en aquellas jornadas que probaron las páginas de la historia dominicana, la juventud ha tornado su mirada, ha enfocado su atención y ha decidido apoyar con el ánimo, con la voluntad y con todas sus fuerzas al único líder de la República Dominicana que ha interpretado, interpreta y proyecta interpretar las aspiraciones, los anhelos y la esperanza de la juventud de la República Dominicana. La juventud no es tonta y tiene a mano las herramientas para investigar, para escudriñar y darse cuenta que el dominicano vivo que más ha contribuido al avance y desarrollo de la juventud de la República Dominicana lo es el doctor Leonel Fernández. La juventud no es tonta y sabe que con Leonel llegaron las computadoras a las escuelas poniéndonos a la vanguardia de los países del Caribe y de Latinoamérica. Con Leonel llegaron los centros tecnológicos que tan excelente papel jugaron y todavía representan. Con Leonel se construyeron los centros universitarios regionales de la UAS. Con Leonel los miles de jóvenes pudieron marchar, estudiar al extranjero, becados por la MESID, diseminando en todo el país especialistas graduados internacionalmente en diversos renglones del saber. Con Leonel llegó el ITLA, que ha llenado de conocimiento y orgullo a varias generaciones. Con Leonel se impulsó el deporte como antes, como nunca antes, sembrando en el país de instalaciones deportivas e impulsando a nuestros atletas de alto rendimiento a obtener los niveles deportivos que hoy mostramos con mucho orgullo. Y si continúo enumerando las acciones del presidente Leonel, no daría espacio para lo que tendrán que precederme en el uso de la palabra. Por eso, la juventud como hacemos nosotros hoy está sumándose día a día con Leonel, porque observa, porque valora y comprende que el discípulo más aventajado del excelso profesor Juan Bosch, cada vez que sale a un compromiso internacional, enfatiza en visitar, relacionarse y obtener ayuda en los centros de pensamientos e investigaciones científicas y sociales a los fines de aumentar el acceso de la juventud a lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Por esta y tantas razones más, por ese accionar, presidente Leonel, que nos llena de orgullo y esperanza por ser un paradigma y un ejemplo para los jóvenes en República Dominicana. Hoy nos comprometemos a trabajar unidos, en armonía, con el mayor de los entusiasmos y convencidos que a partir del año 2024 y cuando le toque subir a las escalinatas del Palacio Nacional, con usted ascenderá la juventud empoderada que le ayudará a realizar los sueños, las metas y las transformaciones que amerita este país. Fuente, presidente, con poloncito y esta pléyade de hombres y mujeres que hacemos el compromiso hoy de no desmayar, de no mirar atrás y sobre todo de no abandonarlo en tan ingente y necesaria tarea. Hoy más que nunca que tantos hombres conspiran con la salud de la patria. Hoy más que nunca que se aumente el sufrimiento del pueblo, engañados por un eslogan que se ha tornado un escenario de simulaciones. Y culmino, hoy cuente con nosotros bajo cualquier circunstancia, porque bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos. Gracias. Fue la participación del joven destacado Manuel Grisanti, quien también pasa a formar parte de la fuerza del pueblo. Cada día los jóvenes de nuestra República Dominicana y toda la sociedad dominicana se suma día tras día a nuestro partido.